El doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz, quien tiene el uso de la palabra. Les pregunto a los ciudadanos Ranulfo Márquez Hernández, Gabriel de Antes Ramos, Juan Manuel del Castillo González, José Ramón Cárdeno Shady, Jorge Faibre Álvarez y Enrique Ampudia Mello, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política de nuestro estado y las leyes que de una y otra emanen, para cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Subsecretario de Finanzas y Administración, Consejero de Asuntos Legales, Director General de Radio y Televisión de Veracruz y Secretario Particular del Ciudadano Gobernador, respectivamente, que el estado les ha conferido. Estoy seguro que con su capacidad, experiencia y una gran, gran participación en la administración pública, habrán de dar lo mejor de sí en beneficio de la sociedad veracruzana. Bienvenidos, compañeros.